Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? El día de hoy les quiero hablar acerca de todos los beneficios que pueden tener ustedes al acceder a su programa de bienvenida de Oriplay 2021. Quien les habla es Rosario Coronado y les voy a explicar entonces brevemente cómo poder acceder a este programa de bienvenida. En primer lugar, darte la bienvenida por haber tomado la decisión de poder emprender con nosotros. Recuerda que tienes tres formas de poder generar ingresos. Una de ellas es que puedas comenzar a consumir nuestros productos para que siempre puedas obtener el 25% de descuento desde tu primer producto. La segunda forma es que puedas empezar a vender y generarte una ganancia inmediata del 25% o el 35% para que puedas empezar a vender. Y la tercera forma es que tú puedas empezar a recomendar a las personas de excelente experiencia con nuestros productos y de esa forma también puedas generar una ganancia adicional. Entonces, te comento, como te decía, te doy la bienvenida a nuestra gran comunidad global de belleza en Social C. ¿Efecto? Entonces, te comento. Hoy eres parte ya de nuestra comunidad gracias a tu membresía de Oriplay de 19.9. Como te mencionaba, vas a poder acceder a un programa de bienvenida durante cuatro campañas consecutivas, pero con requisito es que puedas realizar de 75 puntos a más. ¿Cómo es que tú vas a poder realizar esos 75 puntos a más? Pues simplemente conociendo mejor nuestros productos, conociendo sus beneficios. Y ahora te voy a comentar. Perfecto. Tenemos bienestar emocional. Es tan importante poder estar bien, tener una mente positiva, una actitud positiva. Y Oriplay, pues dentro de su catálogo de productos, cuenta con aceites esenciales. Estos aceites esenciales, pues tienen pruebas neurocientíficas. Quiere decir que van a influir en tu cuerpo, van a influir en tu mente y también en tu estado de ánimo de forma positiva para poder llevar nuestro día a día. También tenemos alimentación equilibrada. Es decir, que no solamente estamos hablando de una belleza externa, sino que también estamos hablando de una belleza interna de nuestra salud. Y tenemos, pues, productos nutricionales de la línea Wellness, cobatidos nutricionales, omega-3, el calcio marino, pues que nos van a poder ayudar a fortalecer nuestras defensas, a mejorar nuestro sistema inmunológico. Además que está hecho, pues, a base de ingredientes naturales y una gran tecnología. Entonces vamos a ir mejorando nuestro estilo de vida, pues, mucho más saludable. Tenemos cuidados diarios sustentables. Pues esos productos que usamos todos los días, el jabón, el shampoo, el desodorante, la pasta y tal, pues también es parte de nuestro catálogo de productos. Todas las personas usamos estos productos. Entonces es bastante básico poder conocerlos. Tenemos fórmulas biodegradables. Tenemos ingredientes naturales, como Love Nature, por ejemplo, que estamos viendo en la imagen. Y también, pues, tenemos la dermocosmética. La dermocosmética, pues, son productos que nos van a ayudar a podernos vernos bien por fuera también. Estamos hablando de productos clínicamente comprobados a base de células madres vegetales. Tenemos, por ejemplo, el ácido hialurónico que también va a poder ayudarnos con la edad, con los signos de la edad, por ejemplo, que podamos ir presentando. Y son productos que vamos a poder ver dentro de nuestras líneas de No Beige o de Yorganismo. Entonces tenemos productos para vernos bien por dentro y poder vernos bien por fuera. Recuerden que este programa de bienvenida lo van a tener con dos requisitos importantes. Uno de ellos es que sean tus compras consecutivas desde tu primer pedido de 75 puntos o más y que puedas tener el pago de los 19, 90. De acuerdo, 75 puntos o más y que sean consecutivos. Perfecto. Entonces vamos a ver el primer programa de bienvenida. ¿Qué es lo que te va a llegar en tu sede inicio? Pues te van a llegar dos cremas de mano bastante importante, una de palca, una de árnica, que van a dejar la piel de tus manos súper suaves. Te van a encantar el aroma de más que tienen nuestros productos. Te va a llegar un sede de 10 viales para que puedas demostrar nuestras cregancias. Son 10 de los 10 perfumes más tops de Oriflame, 5 de varón, 5 de mujer, que te va a poder ayudar a poder recomendar nuestros productos. Tenemos un día de inicio de tus primeros 90 días para que puedas conocer, les saques el máximo provecho a lo que te ofrece Oriflame. Y tenemos un convenio de afiliación DAF que te va a permitir afiliar a otras personas. Así que si empiezas a recomendar o también quieran consumir, vender o recomendar nuestros productos y puedas empezar tu negocio. Y obviamente generar una ganancia más importante. Y tenemos una bolsa reutilizable de Oriflame que te va a permitir también poder transportar los productos de Oriflame sin tener que hacer daño a nuestro medio ambiente. Entonces, en tu segundo pedido también de 75 puntos de forma consecutiva, te vas a poder llevar el set Los In You. Perdón, ¿en ti? ¿Por qué? Porque es un set de perfume para hombre y perfume para mujer que juntos hacen uno solo. Entonces, hablando de la unificación, hablando de la fuerza que podemos hacer para sonidos, Oriflame lanza estos aromas, estas fragancias. Está valorizado en cerca de 240 soles, pero tú te lo vas a poder llevar tan solo a 19.90. Entonces, aprovecha esta oportunidad. Si quieres lo que das para ti, lo regalas, lo vendes, te capitalizas. Sería excelente que puedas generarte una ganancia adicional. En tu tercer pedido consecutivo tenemos un sistema de refuerzo, fresa y omega 3. Por 19.90. Recuerda, son dos productos, dos complementos nutricionales que nos ayudan bastante. Fuente de proteína, fibra, omega 3, para que podamos tener una vida más saludable y podamos enfrentar cualquier adversidad que se pueda presentar de acuerdo a nuestra salud. Entonces, en nuestro cuarto pedido que podamos hacer de forma consecutiva de 65 puntos a más, nos llega el set de agua por 19.90. Llega este set de agua de maquillaje. Ya hemos hablado de debarnos bien por dentro y también importante poder debarnos bien por fuera con estos productos maravillosos, productos naturales, que no tienen derivados al controlio, que no tienen parabenos y no nos van a causar daño. ¿De acuerdo? Tenemos pues un bronce, un bronceador, tenemos un pomo para las cejas, tenemos un primer, tenemos una base, un labial, un delineador de ojos. Entonces, puedes aprovechar la oportunidad, puedes hacer tu consumo personal, llegar a tus 75 puntos. Si aún no llegas, puedes empezar a ofrecer a alguna otra persona. Tenemos la facilidad de poder hacer el envío directo a tu cliente. Eso te va a dar la oportunidad de ir acumulando esos 75 puntos. Le puedes enviar a alguien 10 puntos, a otra persona 20 puntos, a otra persona 30 puntos. Vas acumulando y sí o sí, el último pedido tiene que llegar a tu domicilio para que puedas recibir los regalos. ¿De acuerdo? Entonces, te invito, si no, que puedas hacer un consumo familiar. Puedes compartir el catálogo, los productos con la familia con la que vives, padres, hermanos. Para que puedas tener y llegar a tus 75 puntos y poder llevarte todos estos regalos. Así que no te lo pierdas. Yo te presenté más o menos estos beneficios que vas a tener. Mi nombre es Rosario Coronado. Así que espero que te puedas ganar todos los premios. Muchas gracias. 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 Gracias.